No Chat, que tal estáis? Yo muy mal Han quitado todo ¿Queréis que hablemos de lo que han metido? Vamos a ir paso a paso hablando de todo, vale, chat Lo primero el mapa ¿Cómo lo veis, chat? Voy a dar uno al diez, como lo veis Y luego lo compro yo Y os digo lo que siento y lo que sufro con el mapa Vale, os voy a explicar lo que siento yo con el mapa Creo que, uno, es un mapa para squads Mira, un poy nuevo Todo esto de aquí, que es todo nuevo, saltichetado Esto, vale Es esto de aquí arriba Esto que es Tilted Bueno, es Tilted Porque tenemos la versionaria de Salti Y el edificio mítico de Salti Pero tenemos el reloj Es un Salti Tilted Que va a estar aquí, Salti Tower Está bien Luego tenemos toda esta zona Que me recuerda a Loot Lake Este mapa me parece Es que creo que este chapter va a ser igual Y el coliseo Aquí Es como que todos los spots van a estar bien para squads Mapa competitivo Puede ser ¿Quería otro mapa? Sí, pero bueno Floppers ¿Qué opinas de los floppers? ¿Explico el funcionamiento de los floppers? Hay tres floppers, vale Un flopper que se llama Riff Flopper Espero que no funcione como un Riff Porque se van a cargar el competitivo Y luego dos floppers que curan Importante Nueva escopeta Es como una táctica gusteada Es, creo que es la táctica de oro y lila El pase ¿A qué estáis esperando? La cacería ha comenzado Pensé que iba a ser una mierda Pero no está tan mal el pase de batalla No está tan tan mal Lo importante y por lo que yo estoy tilteado Y a la vez no necesito entrar al Fortnite y verlo Porque para mí lo importante del Fortnite Lo que en realidad importa y lo que gusto jugar a Fortnite Son escopetas Me refiero a mí me da igual que haya una R Un fusil Un sniper Pero lo importante Lo vital que se necesita para jugar a Fortnite Es una escopeta Entonces ¿Se sabe cuál es el que han quitado? Han quitado las spas Y han metido la táctica Y la chart Pero lo que me gusta Lo que va a pegar la táctica Y no está nada mal 90 en el cuerpo La de oro Es mucha Vale, les voy a enseñar el mapa desde dentro La isla del respawn Lo que creo que va a pasar es que es Vamos a volver al mapa anterior La isla de toda la puta vida El mapa es un mapazo, eh El mapa es un puto mapazo, bro Para competir, creo, eh Muchísimo loot Otra cosa para lootear Otra, 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 otra Muchísimo Sé que dijeron que no hay 100% de spawn rate de cofre Tiltes la polla Mi spot sigue siendo steamy, by the way A no ser que haya spots En los que pueda conseguir Imaginaos que haya spots En los que solo sale la pump O las pass O no sé qué O los rifts O no sé cuánto Esto sigue siendo mi casita Esto me recuerda A la zona del mapa anterior ¿Os acordáis de lo que había? Estaba plisenta arriba Que estaba como el bloque Que ahí metían Pues me recuerda mucho a eso, tío Industrias y nodoras Industrias y nodoras Otros po- Es táctica con pump Y charge Es que echarnos ¿Dónde vamos? Madre mía Esto es un suicidio Venir a esta ciudad todo el rato No nos vamos a subir nada de punto Yo caigo aquí Aquí no sé Yo estoy aquí en esta casa, loco Ay, 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 ay Bueno, los rurajos Tengo un pusil, tío ¿Dónde está, Pepe? Por ahí Arriba, arriba Muerto Dime que tienes copeta No te guardas de nada, bro Hostia, mi inseta Muerto uno, muerto uno Hostia, le he dado 100, le he dado 100 Buen día, voy a ver Tengo más gente arriba Voy full mat, yo No sé cómo, pero voy full mat Yo también, lo que no tengo son balas Cero de fusil, cinco de copeta Nada, como a todos Te podemos subir Tengo que intentar tirar a uno Yo tengo también muy sumo Tengo ocho más, eh Lo buildear Buildear si podéis 38 a uno 72 a otro Va white uno Uno de vida, muerto uno Crack, zeta Cómo revientas La nota me hay curas, eh Sama, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep muerto, muerto salgo eh el juego se lo cambiaria con la spas muchisimo miradme, miradme, me voy tu esto para rotar tío no tiene sentido pero mira como voy bro que esto no te pilla la tormenta no tiene sentido esto que es esto en verdad me gusta que esto sea en el centro del mapa porque si, 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 eso esta muy bien a ver que pasa tío eso esta muy bien pero que hasta si solo le falta la escopeta solo le falta la escopeta gente, gente, gente y los otros están yendo debajo de la tierra acaban de salir ostia los tío aquí eh que subo miradme, miradme, miradme hay una abajo 79, la charge que pega mucho eh me intentan cubear bro un de 4 guay muerto muerto me matas a sal salta los dos que va a aquel muertos todos Zedad nadie lleva balas tío estamos llegando primer estamos llegando primer estoy quemando todo vas bulldeado tu un atrás un atrás en el tejado veintiuno graf eh holdeado veme, veme veme 62 guay voy a picar por aquí tío 58 y 27 al otro 27 Buah, la táctica no pega nada, bro Va, 120 le he quitado el de oro Voy contigo, Lohan 43 Ese he dado... 85 para crack No, pero el ataque, tío, se me pone a recargar Ah, que tío, la táctica tocha, tío ¿Cuál es la tocha? La Alejandaria Sí, tío, esto es una mierda, tío Buah, eso está... La charge no está mal, eh Si la usas es como una pump pegada, hostias muy tochas, eh Hay que salir de aquí, Pepe Oh, my God, que no salí de aquí Se me quiere meter al cubo común, loco Ven conmigo, ven conmigo Está boxado, boxado, está boxado conmigo Mata en replic de todo, bro Se ha caído uno Hay que boxarle, eh Está boxado, le he conado, le he conado 33 Es que ha cargado la charge, tío, tengo que recargarla Tienes escudo gordo o algo Claro, como no Muerto Tienes escudo Tienes escudo